La carta de Tejería, Andrea, Lenda Cauri, consejera, consejera, compañeros y compañeras parlamentarios, compañero Barrio ha aplicado la política de a caballo regalado no le mires el diente y ha utilizado una actitud demasiado paternalista en este Parlamento. Es cierto que esto no es un tema de campaña electoral, esto es un tema delicado para hablar con sosiego en el Parlamento y en las comisiones, en los colectivos profesionales, porque hay colectivos afectados, efectivamente, hay enfermos de cáncer, hay colectivos profesionales que viven los problemas de la tecnología en el sistema sanitario público. Pero no vamos a hablar de caballos. Voy a intentar, en diez puntos muy sintéticos, explicar por qué el CAREQ y el Podemos estamos en contra de la moción que se ha transaccionado. Primero, la sanidad pública debe tener una financiación suficiente. Ello significa impuestos suficientes. Y una recaudación progresiva, situación que no se da en nuestro país. Es conocido el diferencial siete u ocho puntos por debajo de la presión fiscal del promedio de la Unión Europea. Se ha hablado largamente del tema. Más de diez puntos debajo de la presión fiscal promedio de los países nórdicos, a los que nos queremos parecer. Fundamentalmente, se produce este diferencial a costa de una baja de tributación de las grandes fortunas del país. No parece recomendable que las grandes empresas estén tributando en torno al 8 o 9% de los beneficios y los pensionistas, algunos pensionistas, pueden superar el 20% de su IRPF. Segundo, las donaciones en el ámbito del Estado español, que es donde desgrava el señor Amancio Ortega, gozan de unas ventajas fiscales que vienen a rondar una desgrabación en torno al 30% de lo donado. No nos afectan a los vasos, que tenemos otro modelo fiscal. Y, según distintas comunidades autónomas, puede variar este porcentaje. De manera que una tercera parte de esas donaciones, aproximadamente, en realidad, lo está pagando toda la gente. De los 309 millones de euros donados, estamos hablando de entre 108 y 123 millones de euros de declaración fiscal. El beneficio fiscal, al fin y al cabo, es un gasto público. Tercero, ¿qué sucede con esta cuestión en el ámbito internacional? Las donaciones privadas son muy frecuentes en países con presión fiscal moderada o baja, con servicios públicos insuficientes en cobertura y medios. El paradigma es la situación de Estados Unidos, donde las rebajas fiscales de Trump han sido seguidas por un aumento exponencial de las donaciones privadas. En aquellos otros en los que hay un potente estado de bienestar, con potentes servicios públicos de cobertura universal y medios suficientes, así como una importante presión fiscal de carácter progresivo, ejemplo, en los países nórdicos, las donaciones privadas apenas se dirigen a programas de ayuda internacional. La pregunta es, ¿cuál es el modelo de sociedad que queremos? El apoyo a las donaciones viene de la mano de los partidos neoliberales, de los grupos empresariales y de los grupos mediáticos en toda Europa. Cuarto, las donaciones han sido condicionadas. No es cierto que han sido colaborativas. Han sido condicionadas y han sido finalistas a la tecnología para el tratamiento del cáncer. Por lo tanto, los intereses del donante han predominado en los convenios firmados en las 15 comunidades autónomas. No se han considerado los intereses generales del sistema sanitario, ni las necesidades de salud más apremiantes de la población. No es cierto. Es peligroso que particulares puedan entrometerse en las políticas de organización, planificación y gestión de los recursos de la sanidad pública. Se condicionan intereses estratégicos del sistema sanitario o se pueden condicionar. Quinto, no parece que son tan evidentes las necesidades del equipamiento tecnológico de nuestra sanidad pública. Según la OECD GELDATA 2018, en el Estado español hay 17 equipos de resonancia magnética nuclear por millón de habitantes y 18 equipos TAC, tomografía axial computarizada, por millón de habitantes. En el Reino Unido, 7,2 equipos de resonancia, 9,5 equipos de TAC. En Canadá, 9,5 equipos de resonancia, 15 equipos de TAC. En Suecia, 11,1 equipos de resonancia, 14 equipos de TAC. Con carácter general encontramos que en los modelos más profundamente neoliberales, la tecnología y la inversión en tecnología es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 36,7 equipos de resonancia magnética por millón de habitantes, 41,8 equipos de TAC por millón de habitantes. Estos datos de existencia de tecnología en distintos países del mundo no tienen que ver con la incidencia de cáncer en la población. No tienen que ver con mortalidad por cáncer. No tienen que ver con mortalidad general. No tienen que ver con esperanza de vida. No es cierto que la inversión en tecnología tenga una relación directa con los indicadores de salud. Sexto, hay un problema de baja utilización de tecnología en el sector público. Contrasta mucho con el uso de tecnología disponible en el sector privado. No es un tema de aparatos, es un tema de personal. Para poner un acelerador lineal en nuestros hospitales hace falta construir un búnker, hace falta permiso del Consejo de Seguridad Nuclear y, sobre todo, hace falta personal cualificado suficiente. ¿Cuántas veces hemos encontrado hospitales y ambulatorios que funcionan por la mañana equipos de tecnología y a la tarde están cerrados? A eso no llamamos un uso intensivo del equipamiento disponible. A eso no llamamos optimización de los recursos tecnológicos. En nuestro caso, en nuestros hospitales, conocemos que los equipos de acelerador lineal trabajan de 8 a 9 de la noche. No es problema. Pero no otros equipos, ecocardiogramas, mamógrafos, ecógrafos, no otros equipos, TAC, que se cierran por la tarde. Existe, por otra parte, y aunque parezca contradictorio, una sobreutilización de la tecnología sanitaria. La cultura de la tecnología sanitaria tiene que ver con el mercado, no con las necesidades de salud. Es mentira, no con las necesidades de salud. Tiene que ver con los intereses del mercado y con los intereses de venta, fundamentalmente, de productos. Los periodos de amortización de la tecnología sanitaria cada vez son más cortos, para renovar cada vez más rápido. Sin embargo, afirmo en el punto 7 que existe una sobreutilización de la tecnología sanitaria. Hay una cultura y una práctica clínica que tiene que ver con utilización de tecnología diagnóstico y tratamiento como elemento central. La gente dice, el médico no me mira. Según diversos estudios en Europa, se estima que el 30% aproximadamente del uso de la tecnología sanitaria no está justificado. O sea, más tecnología no es más salud. Aún más, más tecnología en algunos países se ha demostrado que es más peligros para la salud, más diatrogenia. Punto 8. En resumen, las donaciones del sistema sanitario deben garantizarse por los impuestos. Lo que precisa es un cambio del sistema fiscal que asegure la contribución progresiva de todas las personas. Una vez se garantice esta equidad fiscal que asegure la contribución, no sucede nada si alguien quiere contribuir con una donación a la sanidad pública, siempre que sea incondicionada y pueda ser utilizada por las administraciones públicas, de acuerdo con las necesidades detectadas y los planes de salud que nuestros equipos de dirigentes de los sistemas sanitarios tengan. En equipamientos, en personal, en infraestructuras, etcétera, etcétera. No tiene ninguna lógica fomentar la sobreutilización tecnológica y existente, sin la lógica del mercado. Tenemos que utilizar los recursos tecnológicos existentes en la sanidad pública de una manera intensiva, para lo que se necesita, más personal cualificado, que disminuyeron radicalmente en el 2008, en la época de los recursos en todos los hospitales del Estado español, y no necesariamente más aparatos. Y, además, deberíamos avanzar en medidas preventivas y en estrategias de promoción de salud que favorecen la desmedicalización de la sociedad. Estimada consejera de Salud, solamente un apunte para acabar. En 1978, igual no había nacido todavía, quebró el hospital de Basurto. Yo estuve en una manifestación que me detuvo la policía. Éramos unos 5.000. Todos los médicos de Basurto, todos, se quedaron sin cobrar. Porque el hospital de Basurto era de beneficencia. Y el gobierno vasco decidió hacerlo público. Quebró quiere decir que no cobraba a nadie su sueldo. Estuvimos en mesas redondas, estuvimos en debates. En aquel entonces yo estaba en el equipo del plan de salud contratado por el Colegio Médico de Vizcaya. Quebró. Las donaciones, como usted bien dijo, es el inicio de los sistemas de salud en el mundo, siglo XIX, principios del XX, donde no había cultura de derechos. Donde no había sistemas de seguridad social o escasos. Entonces, las donaciones, la beneficencia privada, los lezamales de Izamón, los gandarias, toda la oligarquía vasca se volcó. No solamente en Basurto, los hospitales de Triano, en la maternidad, la gota de leche, etcétera, etcétera. Porque todos los sistemas de salud funcionaban así. No había derechos, pero ahora sí hay derechos. Y hasta que el hospital de Basurto y el general de Asturias y el San Pablo y Santa Cruz eran de beneficencia, quebraron y entraron en el sistema público, no pudieron levantar cabeza. Y eso hay que decirlo también, es carricasco.